La mejor versión de mí, no la conociste tú. ¡Hola mi gente linda! Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita, que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí te vas a poner más linda de lo que tú eres de cabeza a pie. Y ya ustedes saben que es un canal abierto. Es un canal donde tenemos diferentes videos de belleza, de viaje, de motivación, de maquillajes, de todo un poquito. Y hoy les voy a hablar cómo pintarte los ojos de una forma rapidita y que te queden perfectos estos rabitos de gato que ustedes ven aquí que se usan muchísimo. Ya ustedes saben que al usar el delineador, muchas veces nos salen más pequeños, se nos corre líquido. Y yo les voy a enseñar un truquito para que te los puedas hacer así, de rapidito, como ya ustedes saben que todo es aquí. Seguro, rapidito y con los mejores beneficios. Cuando ustedes se maquillen los ojos, recuerden siempre poner un color de labio más clarito, porque queremos expresar más nuestros ojos. Si tienes un lápiz labial y quieres lucir tus labios hermosos, pues entonces te vas a poner un maquillaje más light, o sea, más suave en tus ojos para resaltar tus labios. En este caso me he pintado mis labios de rosado porque quiero resaltar el maquillaje y profundizar en mis ojos. Voy a usar este delineador que es de la marca Rimmel, pero tú puedes usar cualquier delineador que tú tengas. Necesitamos un apoyo, una base, algo que nos guíe para hacer nuestro terminal del ojo, el rabito de gato, como les dicen, y yo les voy a enseñar cómo yo me lo hago. Estas cuchillitas que he compartido con ustedes, que son súper buenas para eliminar los vellitos de nuestra cara, y también para efoliar nuestra piel. Les digo efoliar porque al pasarte esta cuchillita de esta forma, te estás limpiando, te estás efoliando, y en ningún momento te van a salir vellos más gruesos o más cantidad por hacerlo con estas cuchillitas. Hace mucho tiempo, una vez yo saqué el video de que yo me quito mis vellitos de la cara con estas cuchillitas, y para muchas personas fue un asombro. Me decían que iban a salir los vellos más gruesos, más grandes, más rápidos, y para nada. Yo esto lo uso hace más de 20 años, y como ustedes ven, sí hay un rostro no perfecto, pero sí, cuidado, es mío a mi edad, y lo he usado hace más de 20 años. Así que cuando vayan por aquí, por allá, por muchas tiendas, y también por las tiendas de dólar, y veas estas cuchillitas, las puedes comprar para eliminar tus vellitos de la cara sin ningún problema, y también, más o menos, una vez a la semana, se pueden pasar la cuchillita de esta forma, en toda esta área, y es muy bueno para limpiar, para esfoliar, y para rejuvenecer nuestra piel. También yo lo uso para hacerme la línea al final de los ojos, o sea, me la pongo aquí, aquí ya la tengo hecha, pero le voy a pasar otra vez para que ustedes vean. Yo me pongo el manguito de la cuchillita, de esta forma, y lo que hago es que hago un trazo por encima de el manguito de la cuchilla, o sea, me lo pongo aquí al final, y lo que hago es trazar por encima de la cuchillita, y me lo llevo hasta el final. Como ustedes ven, lo puedes hacer más anchito, lo puedes hacer más larguito, menos larguito, y queda súper bonito como ustedes ven. Aquí ya yo lo tenía hecho, y me lo hice, y dije, déjame hacerle un videíto, para esas mujeres hermosas, que se quieren hacer el terminal del ojo, y les cuesta mucho trabajo. Es muy fácil cuando tienes el apoyo, así lo van a hacer, y se pasan por encima del manguito de la cuchillita, y queda súper, súper bonito, y también te lo puedes hacer más largo, más cortito, como tú quieras. A mí me gusta más larguito, porque se ve la mirada muy bonita. También quería decirle, que este buscanobio que yo me hago, te lo recomiendo, porque se ve muy bonito, y terminado nuestro peinado. Más cuando nos hacemos peinado alto, o recogido, se nos ve muy bonito. También te invito a que te pongas extensiones. En mi caso, me encantan algunas veces las extensiones, porque me puedo cambiar de peinado. Es una idea que yo les doy a ustedes, para que no se aburran ustedes mismas, de estar igualita. Y pueden jugar con extensiones, con este gel, que es el moco de gorila. Yo me pongo un poquitito aquí, y así se me queda pegadito en mi frente, y como ustedes ven, es un luz refrescante, juvenil, bonito, y te lo puedes hacer en esta partecita, te lo puedes hacer en tus patillitas, y es muy bonito, con la ayuda de un cepillito, ya sea de los que venden, para hacer todos estos diseños, o también puedes usar un cepillo de diente, para moldear estas onditas, que te pueden adornar. También se ven muy bonitas las niñas, cuando le sacan así, un buscanovio chiquitico al lado. El nombre es buscanovio, en mi país, en Cuba, pero es un pernadito, que te lo puedes hacer, y a tus niñas también. Queda muy bonito, y a mí me encanta muchísimo. Y recoger el cabello, muchas veces se nos ve muy bonito, y como ustedes ven, es un maquillaje sencillo, donde usé este rabito de gato, y se ve diseñado el ojo, muy bonito. Espero que les haya gustado, este pequeño video, pero te he enseñado dos o tres truquitos. Y hablando de truquitos, siempre te voy a decir, que nosotras las mujeres, tenemos un sinfín de cosas, que podemos hacer todos los días, para vernos diferente, para vernos más bonita, y que la edad no es una parada en la vida. La edad simplemente es la continuidad, de unos días, unas horas, unos meses, unos años, hermosos, que Dios nos deja en esta vida. Tenemos que ser mujeres agradecidas, y dar gracias a Dios, a nuestro eterno, por un día más de vida. Así que no piensen tanto en la edad, que la edad no para a nadie. Al contrario, tenemos más experiencia de la vida, esa experiencia que podemos compartir, con mujeres más jóvenes, para que vean que a cualquier edad, podemos seguir siendo mujeres felices, mujeres contentas, mujeres hermosas, y siempre la mujer puede hacer, todo lo que ella quiere, porque cuando Dios nos dio la vida, Él nos dijo, yo te doy la vida, ahora tú encárgate, de lo demás. Así que nosotros nos vamos a encargar, de cada amanecer, vivir feliz, vivir en paz, contenta, ponernos hermosa para nosotras primero, y después para nuestra familia, nuestra pareja, siempre estar olorosa, siempre estar limpiecita, tratarnos de cuidar todos los días, para envejecer con dignidad. Esa dignidad que hay un grupo de mujeres, que lamentablemente, piensan que envejecer con humildad, y es solamente, estar sentada en un sillón tejiendo. Seguir envejeciendo con dignidad, para mí, es cuidarnos, seguir siendo feliz, sintiéndonos joven, porque la edad, esa edad que vamos cumpliendo, solo significa, un extendimiento, que Dios nos da, para estar aquí. Así que tenemos que ser, súper agradecida, por llegar a una edad madura, y si puedes llegar con una sonrisa, sintiéndote bien, y sintiéndote una mujer, que puedes dar amor, y también recibirlo, ya lo has logrado todito. Y hablando de logros también, recuerda que tú que me estás viendo, puedes lograr todas las cosas que tú quieras, solamente atrévete, atrévete a empezar hoy una nueva vida, recordarte siempre, que tú eres una mujer muy importante, que tú vas a tomar las decisiones que tú quieres, que tú no vas a entregarle la vida a nadie, porque decida lo que vas a hacer. Tú eres lo suficiente mujer, lo suficiente inteligente, para seguir tu camino, decidiendo por ti misma. Así que atrévete, sal de esa jaula, de esa burbuja, donde llevas tantos años, queriendo hacer cosas, y por miedo a lo que digan, a lo que piensen los demás, no te atreves. Recuérdate que tú, eres la dueña de tu vida, que siendo tú feliz, ya lo has conquistado todo. Al que le guste como eres, que le guste, y al que no le guste, ahí hay una puerta bien grande, para que se vaya lejos, y muy importante, que no te importa lo que nadie opine de ti. Tú eres libre de hacer con tu vida, lo que tú quieras, y mientras que no le hagas daño a nadie, sé feliz y disfruta esa vida, agarradita de las manos de Dios, siempre con una sonrisa, y tratando de ser mujer, cada día más y más, y vivir en esa paz, que tenemos que vivir, como la reina que somos. Y desde nuestro trono, podemos controlarlo todo, mira, de verdad, verdadita. Les mando muchos besitos, y espero que les haya gustado, estos truquitos, y que a partir de hoy, cuando quieras hacerte, esta línea en los ojos, recuerda que puedes apoyarte, en la basecita, en la colita, de la cuchilla, y lo vas a hacer, así de rapidito, como ahora, así de rapidito, me voy, pero regreso, muy pronto, otra vez, si Dios quiere. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones, y ya ustedes saben, nos vemos prontito, en el próximo video, con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Muchos besitos, Dios me las bendiga. Gracias.